conferencia matricina mañanera del presidente López Obrador, si nos ha, si llega el presidente antes, la retomamos después, el Poder Judicial que encabeza la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, lo hizo de nueva cuenta este sábado, cuando el presidente advirtió de todos los sabadazos y de cómo se libera a criminales serios en sábado, el Poder Judicial de Norma Piña lo hizo y nos aplicó el conocido sabadazo para proteger a uno de los suyos, cuando apenas este sábado abríamos los ojos y nos desperezábamos una jueza dictó nuevas medidas cautelares para que Mario Marín Torres, quien como gobernador del Estado de Puebla ordenó el 16 de diciembre de 2005 el secuestro detención, tortura y encarcelamiento de la periodista Lidia Cacho siga su proceso judicial en la comunidad de su hogar un gobernador torturador, un gobernador que protegía a una banda de pederastia va a poder en su casa libremente llevar un juicio, dicen con un brazalete, no hombre, estos tipos ya vimos lo que hacen, la periodista fue secuestrada y detenida en el Estado de Quintana Roo por supuestos delitos de difamación y calumnias después de la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en la cual en el que documenta la existencia de una red de abuso sexual de menores de edad, pederastia, pornografía infantil a tratantes de menores para fines de prostitución y corrupción de menores encabezada por el ahora extinto empresario Jan Chumá Jana Sukarkuri conocido por nosotros como Jan Sukarkuri o el monstruo de Cancún y a los cargos se sumaría el de abuso contra la periodista quien radica en Quintana Roo también se denunciaría que la red de pederastia contaba con el apoyo de funcionarios estadounidenses quienes habían autorizado visas para la salida de niñas a este país la documentada denuncia de Lidia Cacho en Los Demonios del Edén se presentaba cuando la organización Save the Children Salvemos a los Niños denunciaba que México ocupaba el primer lugar en violencia infantil integrando delitos como abuso sexual lesiones y homicidios y que 70% de esos delitos estaban sometidos a algún proceso de violencia en la escuela en la casa o derivados del crimen organizado como esta banda de Sukarkuri que trataba que trataba a menores de edad y se vincularía a esa red del empresario pederasta a personajes infames como ¿se acuerdan? José Camel Nacid Borges comerciante mexicano de origen líbanés conocido por su alias de El Yoni o El Rey de la Mezclilla al entonces director de la Policía Judicial de Puebla Hugo Adolfo Karam Beltrán al ex gobernador veracruzano Miguel Ángel Llunes Dinares y claro al ahora ex gobernador poblano Mario Marín Torres y se harían públicas grabaciones en las que Camel Nacid pedía a Sukarkuri que le lo cito que le traiga niñas a Florida para fornicar cierro la cita y se sabría que Camel Nacid el rey de la Mezclilla es primo de Miguel Borges Martín y tío de Roberto Borges Angulo ambos ex gobernadores de Quintana Rooi y Camel es el personaje que ya que llamó mi gobern precioso al gobernador Mario Marín en una llamada en la que pidió apresar a la periodista Cacho la recuerdan por favor don David tenemos el video en los archivos tenemos este video que es debe nunca debe desaparecer en la historia del crimen en este país por favor don David yo le cambio ¿qué pasó mi gobern precioso mi héroe chinga no tú eres el héroe de esta película papá ayer le acabé de dar un pincel con esta vieja carrona que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente porque no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta pero es que no se ha estado joder y joder suscríbete también su coscorrón y que aprendan otros cabrones y otras yo sé pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas pero yo hice una declaración fui a la televisión ah que bueno pues la pasaron aquí y yo en el milenio le dije si lo quieres leer en el de México le dije pues al señor gobernador no le tembló la mano ok claro claro no nos temblan ni nos temblarán y bola de ratas que han hecho qué asquerosidad es esto ahí fíjense no se siente mentido así es en el poder yo te hablé para para pues para de darte las gracias que de tu de lo que hiciste que yo sé que te metí en un problema pero no hombre pero me gustan esos esos temas coincido contigo hijo de la chinga digo somos santos desde luego no pero si alguien tiene pruebas que las veces lo mejor que se calle en la boca y yo para 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 darte un abrazo te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando pues a Casa Puebla bueno eh tengo una botella que te te que te traje para para mandártela órale dale si te la puedo mandar ahí verdad desde luego desde luego yo te la quería dar personalmente pues estás tú ocupado ahí mandamela yo te la mando o a Casa Puebla donde te haga más fácil no donde tú me digas Casa Puebla para echármela ¿te la vas a echar? sí claro luego Navidad está bien pues te voy a mandar dos no una mañana va a haber un escándalo hijo de nacional no me digas eso puede ayudar a azúcar bueno pues por lo pronto la hija no dijo que yo hacía fiestas ahora págale a una mujer en la cárcel para que la no 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 ya 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 está recomendada con las locas y las tortilleras ahí sale bajo fianza me parece bien pero la sujeto al proceso ¿y la van a traer a Puebla o la van a claro la mandé allá le dije la trae mi hija desde ya la agarraron a las 12 del día en carro es posada 20 horas si quiere mear que se me le dije a Naked y le dijo al director me la pones con las locas y las tortilleras ¿tú quieres que estás bromeando ¿verdad? ¿qué? fichita ¿cierto? el gobernador de Puebla y miren cuando yo cuando yo recuerdo en esa época este cuando tomaba mis apuntes cuando dijo tengo una botella y luego lo complementa con bellísima yo entendí que tenía una niña y le dice si quieres te mando dos y luego le dice ya la recomendamos si la recomendamos le voy a decir yo les he platicado yo soy hijo de policía y cuando un policía recomienda a otra persona lo que hace es decirle que le pongan una madriza una muliza una lo como quieran llamarle que la torturen eso es lo que estaba lo que estaban hablando sobre Lidia Cacho una periodista escritora que desata un caso que es furor en México pero la verdad es que estos dos tipos en esta llamada se desnudan como lo que son como lo que eran lo que son los políticos del PRI alguien encuentra alguna diferencia de veras con Alejandro Moreno Cárdenas el dirigente nacional del PRI y Mario Marín ninguna son mafiosos yo lo he dicho en otras ocasiones qué diferencia hay entre Alito Peña Nieto y cualquier cualquiera de los políticos mafiosos del PRI o del PAN ninguna son todos iguales pero mire Zúcar Curi cabecilla de la banda sería encarcelado enjuiciado y condenado a casi 100 años de prisión prófugo de la justicia Camel Nacif huiría a Líbano y Mario Marín el gober precioso un PRI está poderoso uno de los protectores de la red de pederastia y de la trata de niñas con avisos de prostitución fue detenido en 2021 este sábado nos enteramos que sale libre que va a estar en su residencia cualquiera en donde esté solo con un brazalete este tipo que tiene cara eso de de un ladrón de un delincuente de un criminal y que es un criminal va yo recuerdo mucho cuando Cacho relató después de su captura secuestro lo que haya sido y su traslado de Quintana Roo a Puebla y la voy a citar porque lo tengo en mis apontes fueron 20 horas de tortura en un viaje de 1500 kilómetros que atravesaron 5 estados de la República Mexicana durante toda la noche y un día completo rodeada por 5 judiciales armados que me ponían el arma en la cabeza proferían amenazas de muerte constantes control de alimentos en síntesis tortura psicológica la primera semana de febrero de aquel año agentes de la Fiscalía General de la República capturaron al exgobernador poblano en su residencia del puerto de Acapulco es decir por eso no sé a dónde va a vivir a Mario Marín en Puebla en Acapulco en 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 cuál de sus mansiones y la Fiscalía de la República dijo entonces que lo buscaba por delito por el presunto delito ellos dicen siempre presuntos o supuestos de tortura a la periodista Lidia Cacho y el político periodista precisó la Fiscalía en ese momento era buscado desde hacía casi dos años por acusación acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y tortura si lo buscaron y lo detuvieron por la tortura de Lidia Cacho Cacho finalmente fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006 y un mes más tarde salió a la luz esta grabación la que comentamos antes la que escuchamos antes una conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y Kamen Nassif en la que Mario Marín cínicamente dice que le había dado a esta periodista un pinche corrón porque en Puebla se respeta la ley Lidia Cacho había develado a una de las mayores bandas de pederastia o dedicada a la trata de menores de niñas para dedicarlas a la prostitución yo les decía este sábado cuando todavía de verdad yo todavía estaba modorrado los sábados yo les he platicado yo me levanto todos los días más o menos a las 5 de la mañana excepto ahora que estamos haciendo este noticiero de Toño Ruiz me levanto hoy me levanto a las 3 de la mañana para empezar a buscar a preparar toda la información todos los días me levanto a las 5 pero el sábado me levanto tarde así que cuando todavía estaba modorrado Lidia Cacho denunció estaba en una audiencia denunció que el exgobernador poblano sería liberado por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez liberado del penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez Estado México es decir estaba en un penal de máxima seguridad ¿por qué? porque es un es un delincuente peligroso pero hoy lo liberan ¿quién? el poder judicial que encabeza Norma Lucía Piña Hernández la jueza segunda de distrito de Quintana Roo consideró que el exgobernador de Puebla no amerita aprehensión preventiva por las acusaciones que enfrenta tortura secuestro detención ilegal es decir este poder judicial de Norma Lucía Piña Hernández que ha liberado a cualquier cantidad de delincuentes hoy dice que este tipo que además fue un ladrón en Puebla su hijo es un angelito que no merece estar en prisión esto es lo que defiende Norma Lucía Piña Hernández ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y debería decir de veras otros ministros jueces y magistrados pero las palabras que más les aplican son cómplices y secuaces de una mafiosa ¿qué palabra podemos con qué palabras podemos describir o calificar a Norma Lucía Piña Hernández es una mafiosa tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a personajes vinculados a la triangulación de fondo de la banda de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa y a cuántos capos la hemos visto liberar el presidente lo decía en la semana y no es una broma aprovechan los sábados para liberar a los delincuentes y el sábado liberan los más peligrosos y por lo menos hace una lista de ciento noventa y dos que defiende Norma Lucía Piña Hernández hoy están defendiendo agrupados mafiosamente para tratar de defender estos son los casos ciento noventa y dos es una locura eso es lo que están defendiendo Norma Lucía Piña Hernández y sus secuaces están defendiendo a un poder que vive en el privilegio que vive coludido con delincuentes que vive coludido con políticos priistas y panistas a delincuentes que vive coludido se ha documentado ya se han documentado no porque yo iba a decir una no en realidad se han documentado los encuentros clandestinos de Norma Lucía Piña Hernández en dos mil veintitrés con Alejandro Moreno Cárdenas con el dirigente nacional del PRI pero mire antes no 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 porque no